Hola, habla Dr. Mark. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un procedimiento nuevo que nadie está haciendo para perder la grasa sin cirugía que se llama hidrolipoclasia y voy a explicar todo eso. Hidrolipoclasia es un procedimiento que ya tiene muchísimos años en muchos países. Se trata de inyecciones en la grasa en cualquier parte del cuerpo sin cirugía. Inyectamos lo mismo líquido que inyectan durante de liposucción, pero no hacemos cirugía. Luego hacemos daño a las células de grasa con otro sonido fuertísima que no tiene dolor. Y luego también usamos láser para hacer más daño a las células de grasa. Luego uno hace ejercicio por como 15 o 20 minutos. Ejercicio muy leve. Una persona en silla de ruedas puede hacerlo para quemar puro grasa. En cada procedimiento, una pierda hasta media pulgada de grasa. Más de la gente necesitan 8 hasta 10 sesiones. No hay cicatriz. No hay reposo. Lo que hacemos aquí diferente en Mark Medical Care, diferente que los otros, somos expertos en otro sonido y vemos bajo otro sonido dónde está la grasa y inyectamos exactamente dónde está la grasa que uno quiere quitar. Los otros inyectan ciego. No saben si están inyectando en la grasa exactamente. Entonces, los resultados son muchísimo mejor. Espero que eso ayude a ustedes y gracias por darme la chance a ayudar a ustedes y la comunidad hispana.